Bueno, hemos decidido donar a mis colegas también para apoyar a nuestros niños, viendo la importancia que es, viendo la importancia de todo esto en la ciudad de la coyuntura y la necesidad que tenemos en nuestro banco de sangre. Bueno, invito a que todos vengan a donar para que ayuden a nuestros niños.